El pasado fin de semana tenía lugar el concurso internacional de parejas de agua dulce Copa Milo 2013, en las charcas del voluntario de Santa Amalia. Decenas de aficionados a este deporte acudían a la cita, entre los que podíamos encontrar participantes procedentes de Portugal, así como de diferentes puntos de la región. El tiempo atmosférico acompañaba en esta jornada de pesca, con ambiente soleado y temperaturas suaves. Ya por la tarde, se procedía a la entrega de premios en función de los kilos recogidos, por parte de los presidentes de las asociaciones de pesca colaboradoras y la alcaldesa de Santa Amalia. El primer premio, valorado en 700 euros y dos cañas de pescar, fue para la pareja formada por Jorge Román y Víctor Ronco, con 30.100 puntos. Voy a callar un poquito, porque vamos a ceder la palabra, primeramente, a la alcaldesa de Santa Amalia. Así que, hacer favor, yo grito mucho, pero yo no tiene por qué gritar. ¿Correcto? Así que, hacer favor, estáis como estáis, que estáis muy bien. En primer lugar, buenas noches. Bienvenidos a Santa Amalia a todos los que habían estado y bien participado. Enhorabuena a los ganadores. Y, bueno, que, como alcaldesa, me siento muy orgullosa y, además, como perteneciente a la sociedad de pescadores también, de que un acontecimiento y concurso de esta categoría se haya hecho en nuestras instalaciones y, además, que hayan sido de vuestro grado. Decirlo, simplemente, que, tanto la sociedad de pescadores, que sé yo, que está, como el ayuntamiento, está a vuestra disposición para cualquier otro concurso que queráis hacer. Y, como esto no es cosa de política, de irnos a esa, yo creo que ya he dicho bastante. Muchas gracias. Por favor, por favor, que os estáis portando muy bien. En el río hemos estado cinco horas y decíais, que se va a ver, que se va a ver, y ha visto cinco horas callado, callado los que hay 30 segundos, no lo aceptamos. Ahora vamos a hablar, le voy a pasar la palabra al presidente de la sociedad de Santa Amalia. Don Visto. No se ponga usted serio. Arrímate y... Buenas noches a todos. La Sociedad de Pescadores Jamaliense, la cual representó, se siente honrada, dignificada y muy satisfecha por este evento que se ha celebrado en este pueblo. Pueblo, por otra parte, acogedor y por consiguiente espero que hayáis disfrutado, que lo hayáis pasado muy bien, puesto que no ha habido ningún incidente, que es lo importante, y dar las gracias, como no puede ser de otro modo, al señor Romera, que ha tenido la dignidad y la delicadeza de que este evento se celebre en este pueblo pequeñito, dentro de los más grandes, y también al excelentísimo ayuntamiento, que ha colaborado desinteresadamente poniendo trabajadores, etc., arreglando los pesquiles. Acordadme también de mis socios aquí presentes y otros que también os han ayudado en lo que han podido, y por lo tanto, espero y deseo que os habéis estado bien en este pueblo. Ofreceros la sociedad para cuando lo tengáis bien celebrar otro evento de esta categoría, porque hasta nosotros, repito, nos satisface, nos significa y os lo agradecemos. Muchas gracias por vuestra colaboración y por vuestra asistencia. Gracias. Por favor, otros 30 segunditos que hayamos. Venga, ya quedamos. Ahora paso la palabra a Tomás Romero, el organizador de la América. ¡Ayori! Por favor, a todos. Me gustaría agradecer en primer lugar al Ayuntamiento de Santa Malia por facilitarnos el pesquino, la charca, como la llamamos. Darles las gracias también a la sociedad por todo el trabajo que han hecho, que llevan varios días trabajando, preparando pesquiles, como bien ha dicho el señor Víctor. Darles las gracias a mi amigo José Luis García Mora, que siempre está aquí conmigo apoyándome en todas las Copas Milo, y por vosotros, por supuesto, a todos vosotros, y nada, esperemos vernos el año próximo. ¡Gracias! Ya está todo listo. Ahora ya, otro poquito, cinco minutos, pido solo de silencio, que vamos a entregar los premios. ¿Correcto? Así que, a ver, yo voy a ir leyendo y van a hacer la entrega la autoridad de Asciperse. ¿Correcto? Bueno, vamos a empezar. Primero de Carazona. Y primero de la general ha sido. Don Jorge Román y Víctor... Mira, toco el otro. Ronco. Por 30.700 euros. ¡Bravo! 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 Estos señores creo que... ¡Bravo! ¡Bravo! Estos señores creo que van a donar el dinero para la sociedad. ¡Bravo! 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 Me parece que no lo donan, ¿eh? Se lo llevan. Bueno, va a ver si hay la suerte con los segundos. Segundo de la General, don David Martínez y David Sánchez, con 26.300 euros. El tercero de la General de la Zona B. Con 25.330, Tomás Romera y Jesús Terrell. Seguimos ahora con los segundos de cada zona, Diego Espinosa y Rafael Infante con 24.000. ¡Esa es! ¡Gafa! Seguimos. Segundo. Chus. Con 19.960, José Antonio Doncel y Julio Cabanzón Gil. Con 17.580, José Antonio Doncel y Julio Cabanzón Gil. Con 19.960, José Antonio Doncel y Julio Cabanzón Gil. Con 19.960, José Antonio Doncel y Julio Cabanzón Gil. Señores, seguimos con los terceros de cada zona. Zona A con 24.760, José Antonio Doncel y Julio Cabanzón Gil. Zona A con 24.760, José Antonio Doncel y Julio Cabanzón Gil. Zona A con 24.760, José Antonio Doncel y Julio Cabanzón Gil. Zona A con 24.760, José Antonio Doncel y Julio Cabanzón Gil. Zona A con 24.760, José Antonio Doncel y Julio Cabanzón Gil. Zona A con 24.770, José Antonio Doncel y Julio Cabanzón Gil. Zona A con 24.760, José Antonio Doncel y Julio Cabanzón Gil. Alquí Ventura y a Davidio Grillo con 1830. Seguimos entregando premios. Empezamos con los cuartos de Canazón. Zona A, cuarto. Con 19.270, Joao Basto y Joaquín Rito. ¡Gafa, deja de comer! ¡Gafa, deja de comer! Señores, cuarto de la zona A. Repito, lo voy a hacer ahora en inglés. ¿Y eso qué son? Joao Basto y Joaquín Rito. Se aparta el regalo y ya saldrá el regalo. Tenía en la rusa. Pasamos al siguiente. Cuartos con 18.020 de la zona C. Paulino Gómez. ¡Aaah! ¡A los capitanes! ¡Bien! 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 ¡Campiona de Santa Maria! ¡Bien! 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 Seguimos con los cuartos de la Zona B, con 17.060. Joaquín Calle y José Luis Mano. ¡Bien! ¡Bien! sacamos de aquí todos los pelones bueno, seguimos empezamos por los quilos de cada zona Rafa empezamos quinto de la zona A, con 21.570 Francisco Gallego y Sito Pardo quinto de la zona C, con 18.870 Emilio Velarde y Gerardo Alonso ¡Venga! ¡Venga! ¡Fuera! 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 ¡Fu Gracias por ver el video.